Hola, en este vídeo vamos a conectar una pastilla Dimable de Selly. En vídeos anteriores os enseñé cómo se instalaba esta pastilla mediante este interruptor y además lo controlamos mediante Google Home y Alexa. Alexa, enciende luz salón. Alexa, enciende luz salón. Vale. Ok, Google apaga luz salón. Pues ahora vamos a conectar mediante este pulsador que está encendiendo esta bombilla. Vamos a intercalar la pastilla Selly para hacerla Dimable. Les voy a quitar tensión. Importante trabajar sin tensión. Y aquí en las instrucciones voy a conectar el esquema de la figura 1. Es decir, los pulsadores son esta libre potencia. Lo voy a conectar entre el SW1 y la L. Imagino que aquí habrá un puente que haga el contacto. Desde esta fase, entrará por aquí y aquí habrá un contacto interno de la alimentación. El 0 es la salida de la lámpara y el neutro es el neutro para alimentar la pastilla. Entonces, vamos por partes. Yo voy a desconectar esta unión. Esta es mi fase. Y según el esquema, lo voy a dejar aquí. Según el esquema, mi fase tiene que ir a la L. Es decir, de mi pastilla tiene que ir a esta L. Entonces lo meto ahí. Ya está. El neutro... Bueno, vamos con el pulsador antes. El pulsador lleva a desconectar los dos cables. Y lo tengo que llevar al SW1 y a la segunda L. Entonces, yo voy a llevar uno. Ahí. Es un poco largo, lo voy a cortar. Ahí, para que no se vea el cobre. Y el otro del pulsador le voy a llevar a la segunda L. Esta lo voy a cortar. Ahí. Llega este juego. Va. Y va conectado. Vamos a ver cómo se vea el cobre. Entonces, sigo diciendo que lo veo muy pequeño. Para que aguante 16 amperios. Pero bueno. La bombilla. La desconecto, la bombilla. La fase de la bombilla, que la tengo aquí. La tengo que llevar al 0. Ahí está. Voy a llevar al 0. Ahí. Este cable le voy a meter mejor. Aquí no me gusta cómo ha quedado. Ahí está. Ahí está. Y por último, me queda el neutro. Y el neutro le voy a sacar de aquí. La borna, creo que es demasiado pequeña para la instalación. Pero bueno. Para hacer el montaje y la comprobación creo que es suficiente. Y lo llevo a la N del neutro. Ahí está. Antes de conectar, voy a comprobar el esquema. Que esté todo bien. El 0, que es este cable, va a la lamparita. Vamos a ver. El 0, este cable, va a la lamparita. Y de la lamparita al neutro. De la lámpara al neutro. Bien. La N va al neutro directo. La L del medio, que es esta, va a fase directo. Vale. Y luego los otros dos cables, la L y el SW, porque me permite meter los pulsadores en paralelo, va ahí. Bueno, pues vamos a encender y a ver qué ocurre. Ya va a llegar aquí. Enciendo. Compruebo que tiene alimentación. Ahí está. Vale. Con la pulsación. Bueno, pues veo que se enciende la lámpara. Si dejo pulsado, se regula. La pulsación se apaga. Vamos a ver si se mantiene. Sí que se mantiene. Subo. Bajo. Subo. Pues esto parece que funciona. Vamos a comprobar ahora la pastilla Selly. La vamos a meter a la aplicación de Selly. Bueno, pues como vídeos anteriores, yo me voy a los tres puntos y lo primero que tengo que hacer es añadir mi dispositivo a la red Wi-Fi. Entonces, me conecto a la red Wi-Fi. Le digo siguiente. Vamos a ver. No aparece mi dispositivo. Bueno, pues voy a dar al botoncito. Este de aquí. Vale, para programar. A ver, un momento que le doy. Voy a pausar. Bueno, yo he dado ahí al botoncito. También he encendido la bombilla, por si acaso. Y ya me ha detectado pues el Selly Dimer. Le clico. Y doy al botón incluir dispositivos. Está pensando. Conexión. Se me tiene que habilitar el conectar. Le doy OK. Y aquí aparece Inclusión a Puente Wi-Fi. El error este de siempre. Y ya está. Se ha metido un dispositivo en la red Wi-Fi. El siguiente paso es que me tiene que decir aquí que se ha detectado un dispositivo automáticamente. ¿Lo veis? Dispositivo detectado. Es este, el Dimer. Este es el PML del otro día. Es el Dimer. Y ya se ha metido el dispositivo. Vamos a ver dónde está. Este es el Dimer. Este es el salón del otro día. Dispositivo detectado. Vamos a actualizarlo. Y vamos a esperar a que se actualice el dispositivo para volverlo a cargar. Aquí en el dispositivo lo tengo que tener en la red. Bueno, le doy siguiente. ¿Veis? Ya no lo tengo en la red. El dispositivo estará actualizándose. Voy a esperar a que acabe de actualizar. Ahí está. Dispositivo detectado. Ahí le tengo. Clic para update. Necesitas. Sí. Desconectando dispositivo. Bueno, pues vamos a esperar hasta que haga todas las actualizaciones. Bueno, le doy dispositivo detectado. Le voy a dar aquí al Dimer. Le doy que sí. Es lo que puedo ver. Que de momento ahí está encendiendo y está apagando. Hasta que no actualice del todo, pues no me deja meterlo en una estancia. Bueno, vamos a comprobar por un casual si en Alexa me lo ha detectado. Hay veces que cuando le das aparece aquí arriba. Se ha detectado un nuevo dispositivo. Vamos a ver. Dispositivo, añadir nuevo, añadir dispositivo. Ahí, tengo que ir a otro. Detectar dispositivo. Bueno, como vemos, todavía no he encontrado ningún dispositivo. Eso es que la aplicación esta de Selly todavía no ha conseguido introducir el dispositivo. Entonces, vamos a ir actualizando hasta que se me quite el error ese. Bueno, pues ya he acabado de actualizar. Y una vez que he actualizado, he reiniciado la aplicación. Y ya por fin aparece aquí, clic para añadir. Le doy clic para añadir. Me dice nombre de dispositivo. Pues le voy a poner, por ejemplo, ventana. Ventana. Lo voy a ubicar en el salón. Me dice imagen de dispositivo. Pues obviamente, como es una bombilla, le voy a dejar como bombilla. Y le voy a decir guardar dispositivo. ¿Le gustaría conectar el dispositivo a la nube? Sí. Está conectando. Se lía la nube. Está metiendo mi dispositivo. Esto ya os digo que es la velocidad del Wi-Fi y del móvil. Bueno, pues aquí tengo ya la luz de la ventana que yo la puedo encender. Puedo regular el brillo. No sé si se ve ahí. Ahí. Puedo regular el brillo al 100%. Al 1 que estaría prácticamente terminado. A ver. Ahí al 100. Al 70. Al 30. Al 15. Bueno. Hay aquí un botón que es calibrar el Limer antes de usarlo. No sé qué ocurrirá. Yo le voy a dar estar calibración. Voy a apagar. Empezar calibración. Bueno, pues esto no hace... No hace nada. Vamos a salir y volver a entrar. Empezar calibración. ¿Estás seguro que quieres empezar la calibración? Sí. Dispositivo calibrando. Bueno, está subiendo. Acaba de apagar. Sigue calibrando esto. No sé qué estar haciendo, pero bueno. De momento la bombilla está apagada. Ahí está. Vamos a ver. Positivo calibrando. No sé qué estará haciendo, pero bueno. Voy a pausar el vídeo y cuando acabe de calibrar continuamos. Lo que está haciendo, poco a poco, sigue la calibración. Y poco a poco la lámpara está subiendo de intensidad. Ha empezado muy poquito. A los 30 segundos ha subido otro poquito. A los 30 segundos está subiendo otro poquito. Es decir, es un proceso que es un poco largo, la verdad. Ahí está. Sigue calibrando. Y la lámpara cada vez sube un poquito más. ¿De acuerdo? Pues esta es la calibración que hace el Selly. Bueno, pues una vez que ha acabado la calibración. A ver, yo la enciendo. Al 10% no se enciende. Se le pongo al 72%. Sí que se enciende. Al 75% sí que se enciende. Bueno. ¿Opciones que tiene la aplicación? Pues vamos a averiguarlo. Yo creo que lo más interesante sería lo de los pulsadores que expliqué en vídeos anteriores. Ver. Modo predeterminado. Aquí está. En ON. Configura el dispositivo cuando está encendido. Tiene energía. OFF cuando está apagado. Y restaurar el último estado. ¿Vale? Si me doy cuenta. Bueno, pues tiene opciones también un poco diferentes. Entonces, yo la idea es que restaure el último estado. Y vamos a darle aquí para cambiar el tipo de botón. ¿De acuerdo? Bueno. A ver. No. Ahí no funciona. Vamos a decir el pulsador. No. Un botón. A ver. ¿Qué ocurre? Ahí sí que funciona. Subo la bombilla. Bajo la bombilla. Ahí apago. Y ahí enciendo. Vale. Fenomenal. Siguiente. Amazon. Vamos a ir a dispositivos. Se supone que ya lo tengo en la nube. Entonces. Amazon me lo debería de reconocer. Me dice aquí que no hay conexión a internet. No es verdad porque está conectado. Pero bueno, no sé por qué me lo dice. Voy a todos los dispositivos. Le digo nuevo. Aquí al más. Vamos. Al más. Añadir dispositivo. Y aquí abajo del todo. Pues me voy a otros. Y detectar dispositivos. Y ahora sí que debería detectar pues el dispositivo de Sally. Ahí está pensando. Hay veces que cuando. Si tuviese buena conexión a internet. Que me aparecería. Me aparece ahí arriba. Se ha detectado un nuevo dispositivo. Le dais directamente. Y ya se. Nos agarraríamos pues todo este paso. Ahí está. Alexa. Ha encontrado un dispositivo llamado Ventana. Muy bien. Le digo configurar. La respuesta a tu pregunta puede ser. Sé de los 6.700 teléfonos inteligentes. Alexa. Apaga. Vale. Entonces. Añadir el dispositivo. A la luz de un grupo. Le digo seleccionar grupo. Y le voy a añadir por ejemplo al grupo el salón. Ahí. Añadir al grupo. Se añadió dispositivo Ventana Salón. Entonces. Ya le tengo la. La luz de la ventana. Continuar. Listo. Ya tengo la. La luz de la ventana. Pues conectada. Al salón. Y a. Amazon. Voy a ver. Si realmente esto lo puedo regular. Pues efectivamente. Aquí tengo la regulación. Alexa. Apaga. Luz. Ventana. Vale. Alexa. Enciende. Luce. Salón. Vale. Alexa. Luz. Ventana. Al 100. Vale. Alexa. Luz. Ventana. Al 20. Vale. Alexa. Apaga. Luz. Salón. Vale. Alexa. Enciende. Luz. Ventana. Vale. Alexa. Ventana. Al 50. Vale. Si le doy a la tecla apago. Queda la realimentación. Y desde ahí lo puedo encender. Alexa. Apaga. Luz. Ventana. Vale. Fenomenal. Vamos con Google. Mirad. Aquí directamente ya me ha detectado el dispositivo. Entonces. En luz de salón. Tengo dos luces. Luz salón y luz ventana. Entonces. Yo lo puedo encender. Lo puedo regular. Fenomenal. Ok Google. Luz ventana al 50. Ok Google. Luz ventana al 30. Ok Google. Apaga. Luz ventana. Ok Google. Enciende. Luce. Salón. Ok Google. Luz ventana al 90. Ok Google. Salón. Apaga. No sé si me da caso. Ok Google. Apaga. Luces. Salón. Ok Google. Enciende. Luce. Salón. Ok Google. Apaga. Luz. Salón. Aquí por ejemplo. Como esta luz. La hemos llamado salón. Apaga las dos luces. Si esta luz. La hubiese llamado. En vez de salón. La hubiese llamado mesita. Me controlaría. Las luces del salón. Que serían las dos. La luz de la mesita. Sería esta. Y la luz de la ventana. Sería esa. Pues es importante. Diferenciar los nombres de las lámparas. Alexa. Enciende. Luz ventana. Vale. Ok Google. Luz ventana al 30. Y desde la aplicación. Shelly. Ahí está cargando. La puedo apagar. Vale. Vamos a ver si mide. Si mide consumos. Ahí tengo la luz. La voy a poner al 100. Y. Efectivamente. Está midiendo el consumo de la ventana. Vale. Mirad. Me pide otra vez la calibración. Es decir. Que se ha descalibrado. Bueno. Pues este es el vídeo del dimmer de Shelly. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis suscribiros al canal. Gracias. coverage. O sea. Y no olvidéis.